Hoy vamos a reconstruir al Borussia Dortmund 2, ojo, el 2, que se encuentra en la tercera división del fútbol alemán. Vamos a intentar convertirlo en el mejor equipo de Alemania, incluso mejor que el Borussia Dortmund. Al menos esa es la idea, pero solamente podemos fichar jugadores alemanes, no se aceptan otras nacionalidades, única y exclusivamente alemanes. Vamos a tratar de mantener también los alemanes que hayan en el equipo, siempre y cuando tengan buen potencial y estén jóvenes, evidentemente. No hay límite de temporadas, el episodio termina justo cuando ganemos la Champions League. Por último, me gustaría, no estoy seguro que lo logre, que al mejor estilo de la filosofía del Dortmund, poder tener jugadores jóvenes y que cuesten más de 100 millones al final de este episodio. Esa es la idea, no, yo creo que más de 100 millones no, yo creo que más de 200 millones. Sí, ese puede ser un buen reto. Vamos a darle inicio a esto, poderosola y suscríbanse y empecemos viendo nuestro once inicial. Un once inicial que tenemos justo ahora en pantalla, aquí muy seguramente no conocemos a nadie. Esto es completamente nuevo para muchos de nosotros, tal vez para todos. Este jugador es el que tiene más potencial, tiene como 80, por ahí algunos de 76. Pero la gran ventaja de esta plantilla es que tiene un promedio de más o menos de 20 a 23 años. Hay muchos, el único creo que veterano es este señor que tiene 27 años, no sé, creo que por ahí hay otro más. Pero la mayoría son jugadores muy jóvenes. Miren todo esto, tristemente muy chiquitines, con muy baja valoración. Vamos al final de la temporada porque no sé si pueda. Venga, déjenme ver qué presupuesto tenemos. ¿Cómo era de esperarse? Presupuesto miserable, 50 mil euros. Voy a ver si puedo hacer ventas y traer jugadores nuevos para empezar a estructurar este proyecto. Estamos sacrificando a algunos jugadorazos que podrían llegar a ser jugadorazos acá, pero necesitamos el dinero. Hemos vendido a este señor por un millón. Eso es bastante, bastante dinero teniendo en cuenta el presupuesto tan bajo que tenemos. Este se fue también por un milloncito más 20 mil euros. Creo que no está tan mal, no está tan mal la cosa. Creo que no era alemán, el anterior tampoco. No sé si les había dicho, pero Martín de Michelis es el invitado especial, es el DT encargado de llevar a cabo esta hazaña. ¿Por qué Martín? Porque suena. Dicen por ahí que suena. Lo está haciendo muy bien en Argentina. No sé que tan bien lo está haciendo realmente. Pero suena para el Bayern Múnich, aunque es un rumor muy vago y es para el Bayern Múnich, no para el Borussia. Pero yo creo que este señor jugó en ese club. Yo creo que pronto podría llegar a pasar. Entonces digamos que aquí va a ser sus primeros pinitos en fútbol alemán como DT, porque no sé si ha dirigido. Creo que sí ya dirigió las inferiores. Me lo dejan en los comentarios. El caso es que aquí es protagonista, lo hemos invitado y él aceptó de maravilla este buen proyecto. Vamos a continuar. Este promete ser el mejor 9 alemán que ha existido en el mundo del mundo mundial. Veamos qué sucede con este Ilias Anza. Debe ser de origen africano, pero es un alemán de pura sangre. Solo tenemos un mediocampista ofensivo, así que necesitamos uno con buen potencial como este Maurice, que tiene más nombre como francés. Va a ser el suplente, tiene 17 años, llegó muy económico, 800 mil euros, un poquito más, 882 mil euros, salario realmente bajo y 5 años de contrato. Yo creo que este muchacho podría llegar a ser de cara al futuro el siguiente Kai Haas, ¿podría ser? ¿O el siguiente Wirtz? Ya veremos. Más dinerillo, más dinerillo, aunque este es poco, pero es que este es un hombre de contención, un pivote que no lo vamos a tener en cuenta. Entonces vamos a traer un mediocampista. Más dinerillo, 600 mil y hay una negociación de 1.7 millones, esperemos a ver si sale. Este es un préstamo, pero el siguiente jugador sé que no era tan buena idea venderlo. Este Rudney es de los que mejor tenía potencial, pero con ese 1.700.000 euros creo que puedo traer un mediocampista mucho mejor, que de cara al futuro nos va a servir mucho más. Ay, por Dios santo, esto es vergonzoso. Lugar número 16 en esta primera temporada, ¿quién ascendió? No, chicos, casi llegaríamos a la cuarta división. Estuvimos a punto de descender, pero bueno, evidentemente no va a pasar porque no hay cuarta división. Vaya, en el goleo tuvimos a alguien en el quinto lugar, 15 tantos, bien. Y en las asistencias, nuestro mejor asistente ocupó el décimo lugar. Nuestro portero es el número 11 en la liga. Pero no importa, no importa, vamos tranquilos, relajémonos que hay mucho tiempo para mejorar. Cinco unidades de crecimiento para Ilias. Este chico, miren, a tener en cuenta Butler, pero no es alemán y es probable que lo saquemos. Este señor sí es alemán y es probable que siga con nosotros. Creció bastante bien. Este señor se va la próxima temporada. Este señor se mantendría de pronto, quizás, quizás, dos unidades para Falco Michael. El señor... ¿Qué nombre tan raro, Falco Michael? Este señor también, pues, no le veo mucho futuro con nosotros porque no es alemán. Este señor no tiene crecimiento. Este de pronto sí, creció bastante bien. Este, miren, tiene puro nombre. ¿Ese nombre es brasileño? ¿Ese apellido? ¿O será portugués? Bueno, no importa. Vamos a continuar. Este señor también tiene un futuro muy incierto. El españolete. Este también, por no ser alemán, de pronto, pues, no sé, no sé si siga con nosotros. Este chico deberíamos venderlo porque no es alemán, pero es que tiene mucho potencial y tiene, por dicho, una vida maravillosa por delante con nosotros. Miren cómo creció Maurice. Ese... Ese... Macher. ¿Macher? Dios santo. ¿Por qué no podemos pronunciar esos apellidos tan complicados? Bueno, en Alemania. Muy bien, chicos. Ahí van creciendo nuestros muchachos. Realmente son muy, muy, muy interesantes. Tienen una proyección interesante todos estos chicos. Lastimosamente, esta temporada fue un desastre. Vamos a la segunda y repitamos. A ver. Hemos logrado sacar un préstamo. Este chico lo queríamos comprar, pero su cláusula estaba bastante alta. Había que pagar una cláusula y es, de momento, el único que quiere o quiso venir a esta liga. Tenía una cláusula de dos millones y medio o tres, algo así. El punto es que el préstamo con opción a compra, esperemos que funcione. Ha decidido llegar, viene del Salzburgo por dos años. Vamos a tener aquí dos temporadas. Yo creo que es una muy buena opción. Tiene 18 años, 19 años, 66 de media, buen potencial. De 80, 82 más o menos de potencial. Entonces creo que va bastante bien. Ahí está. Vendemos a este señor por 900 mil euros. Eso nos sirve. Un millón 100 mil euros que llegan a nuestras arcas. No sé si vamos a fichar más. ¿Por qué? Porque no quieren venir a nuestra plantilla. No puedo creer esto, muchachos. Dos temporadas absolutamente perdidas. No hice más fichajes porque nadie más quiere venir a esta tercera división, por Dios santo. Pero miren, otra vez solo subimos dos unidades o dos escalones en esta liga. No puede ser. No, esto es un desastre. En serio es un desastre. Miren, décimo primer lugar en él, en las asistencias. También mal en los goles. Nuestro portero, no. Chicos, esto creo que no fue buena idea. Miren esto. 11 miserables goles. Nuestro goleador. No puedo creer. Estamos haciendo mal la gestión o definitivamente este equipo es muy malo. En fin, yo creo que la primera. Ay, pero mire, este señor va creciendo. Estamos acertando en los fichajes porque los jugadores que hemos comprado están creciendo de manera interesante, de buena manera. Digámoslo así. Este señor no lo fichamos, pero miren, tiene futuro. Tiene futuro. Yo creo que se quedará con nosotros porque es alemán. Este señor, bueno, no creció mucho. ¿Qué edad tiene? 24. Está estancado. Este sí creció. Podría quedarse con nosotros. Este también creció tres unidades. Yo creo que también seguirá con nosotros. Este chico de los Países Bajos va creciendo despacio. El portero también va despacio. Este señor, miren, el nuevo fichaje, miren, cuatro unidades. Creció bastante bien, 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 bien. Este bueno va a tocar seguir, continuar con él porque está creciendo bien. No es alemán, pero está creciendo bien. Tal vez sea de los únicos que permanezca en la plantilla. Es sin ser alemán, evidentemente. Por aquí Adonis, muy bien. Este Kirch, el portero. Jogos 17 partidos. A ver, no, chicos, miren, esto está mal. Esto está mal y no sé qué fichajes puede hacer la próxima temporada. Vamos a la tercera, a ver si salimos de este infierno de la tercera división. Este es un chico ya conocido en el canal. Ya lo hemos tenido por ahí en algunos reconstruyendo, en algunos episodios. Azan, no voy a pronunciar su apellido. 4.5 millones. Es medio centro ofensivo, pero tengo que convertirlo a medio centro porque es en la posición en la que lo necesito, ya que tenemos un muy buen ofensivo. Vamos a dejarlo de medio centro. Veamos cómo funciona. Es el único fichaje que vamos a hacer para esta temporada porque seguimos, obviamente, en tercera división y nadie quiere venir excepto este señor. Este es un jugador que no le siento, bueno, no le veo más bien mucho futuro con nosotros, pero está totalmente gratis. Es alemán, ya tiene 28 años. Digamos que no está mal. El tema es que nuestro proyecto es a muy, muy largo plazo y al ritmo que vamos necesitamos jugadores. Un jugador más bien como él no es una buena opción, pero igual gratis hasta un puño, ya saben. Por fin. Ay, Dios santo, creí que no iba a ser posible esto. Campeones. Ahora tenemos a nuestro 9 en el segundo lugar del goleo. Y en el segundo y tercer lugar de las asistencias tenemos a dos jugadores. Nuestro portero, noveno lugar. Es que nuestros delanteros o nuestro delantero en especial hace poquitos goles. A ver, este señor se irá a la próxima temporada. Tiene 25 años y vamos a traer un mejor, bueno, un alemán, mejor dicho, porque este no es que esté malo. Este sí se queda, aunque no creció mucho. Guau, este creció tres unidades. Fantástico. Por aquí yo creo que vamos a reforzar esta posición porque ya tiene 25 años y nuestro proyecto es de larga duración. Este señor no creció mucho, no tuvo muchos minutos. Bueno, si sigue, bueno. Ay, el delantero de recambio. Ahí va. Nuestro defensa no creció nada. Por Dios, ya lo compramos. Ya es nuestro, pero no creciste nada esta temporada y fuiste titular absoluto. Este señor sí creció bien. Fantástico. Este también. Por aquí tenemos a Mitchell de recambio. También va bien. Este vao. Muy flojo el portero. Este lateral derecho creció dos unidades. Bueno, no está tan mal. Al menos podríamos hacer dinero la próxima temporada. Guau, cuatro unidades para este señor. Fantástico. Una unidad para este que no sé por qué no lo he vendido. Hay que venderlo. Por Dios. Nuestro portero de recambio, tres unidades. Este señor también, tres unidades. Clubman con dos unidades. Félix con una sola unidad. No tuvo muchos partidos. Y una unidad para este. Hay que tratar de traer más jugadores, pero el tema. Bueno, yo creo que ya en segunda división va a ser un poco más fácil. Para esta temporada voy a intentar buscar suplentes, pero la verdad no le voy a dar mucha prioridad a sus potenciales. Voy a buscarlos gratis. ¿Por qué? Porque tenemos muy poquito presupuesto. Este es un chico de 22 años, alemán evidentemente, pero ha llegado totalmente gratis. Tiene un potencial no tan bueno, pero ya saben, desde que sea joven y le demos, bueno, la verdad es que no va a tener muchos minutos porque va a ser el suplente, pero yo creo que nos puede servir. O incluso podría llegar a ser el titular. Bueno, ya veremos. Tenemos otro fichaje escaso de potencial, pero gratis. Va a ser suplente. Ojo, no van a ser muy, muy importantes porque van a ser suplentes. No van a tener tantos minutos. Por eso no le prestamos mucha atención al potencial. Este chico sí me llamó la atención. Está bastante joven y tiene un potencial interesante. Yo creo que de recambio va perfecto. De hecho, pienso, considero darle bastantes minutos porque podríamos hacer dinero incluso. Muy bien. Alemán, evidentemente, ¿no? Esta es la única opción que tenemos para generar ingresos. Vender de nuestros muchachos que tal vez podrían llegar a brillar con nosotros, pero tenemos otros planes. Vendimos uno de nuestros defensas y hemos traído uno mucho más joven. Bastante costoso. No, no mucho. 2.3 millones creo que fue. Creo que está bien. Veamos qué sucede con él. No estuvo tan mal la cosa. Quinto lugar. Primera temporada en esta segunda división. No es tan fácil. Es como más sencillo en la Premier League. Bueno, aquí es complicado. En esta competición nos fue terrible. Vaya nuestro jugador. Nuestro jugador, Kratenmacher, fue el segundo máximo goleador de la Bundesliga 2. Y el mejor asistente fue nuestro mismo señor, Kratensmacher. Ay, Dios, no puedo pronunciar eso. Nuestro portero ocupó el octavo lugar. Desarrollo orgánico. Miren este Kratenmacher. Ay, Maurice, dígamosle así. Cuatro unidades fue que creció bastante. Tiene muchísimo futuro. Será el próximo Kaijer? Será el próximo Florian Weerts? Bueno, ya tiene 21 años. Ay, no, no creo. Aquí miren a Ilias. También le estaba yendo bastante bien. Este señor también va perfecto. Este no va tan mal, pero yo creo que hay que ir buscándole un recambio. Este señor también, porque no es alemán, este también hay que buscarle un recambio. Voy a buscarlo con calidad de titular. De hecho, lo voy a poner ya, añadir a transferibles y a este señor también. Porque quiero jugadores alemanes, 100% alemanes. Esto tiene que ser de sangre netamente alemana. Este señor le está yendo bastante bien. 29 años, dos unidades de crecimiento. No está tan mal. Aquí tenemos a nuestro nuevo defensa central que creció bastante. Miren, interesante. Blank, cuatro unidades. Este señor, ahí va. Nanink, Prince, Prince, Anink. Ahí va poco a poco. Este se mantuvo. Y estos son los muchachos que pertenecen a la plantilla, pero pues que no tienen mucha oportunidad en este proyecto. Aún así están porque son alemanes y porque los necesitamos de recambio. Miren este conte. Bueno, le está yendo bastante bien. Félix, maravilloso. Nuestro nuevo mediocampista de recambio. También le fue bien. Y nuestro nuevo portero. Wow, creció bastante. Este portero lo envía préstamo al final de cuentas. Veamos qué sucede en la siguiente temporada. Yo creo que hay que traer nuevos fichajes y mejoras. He encontrado un jugador con muy buen potencial. Veintitantos años, pero totalmente gratis. Este Lucas Ulrich, no entiendo cómo está por ahí libre. Es un grandísimo jugador. Tiene un potencial interesante. Aunque no recuerdo qué edad tiene. Creo que no es tan joven. Bueno, tiene veintitrés. Pero creo que nos llega bastante bien. Nos cae bastante bien. Si queremos sacar a uno de los jugadores que tenemos, que es el español. Una de las ventas más complejas de este episodio podría llegar a ser esta. Y bueno, pero es que son casi treinta millones que le llegan al club. Y con esto ya nos vamos a poder mover un poco más en el mercado de fichajes para poder superar esta segunda división. Tenemos un familiar, hijo, primo o lo que sea de Zlatan Ibrahimovic. Arijón Ibrahimovic. ¿O Arijón? No sé cómo se pronuncia. 76 de media. Veintiún años, extremo izquierdo. Es lo mejor que hemos conseguido porque ya podríamos ir por otros jugadores, pero no nos alcanza el dinero. Hoy, quizás luego. Muy bien, veamos cómo va. Creo que al final no voy a vender a Butler. Creo que lo voy a dejar de suplente. Jugador visto desde el inicio de este episodio, pero que por desgracia el dinero nos quitaba este placer. Robert Wagner. 19 millones, 78 de media, 23 años de edad. Creo que fue una muy buena negociación. No tanto, pero bueno. Mediocampista, calidad titular. Va a reemplazar justo al señor que tiene a la derecha. Nuestro paso por la segunda división fue fugaz. Maravilloso. En esta sección suelo ilusionarme cada vez que la abro, pero luego me decepciono porque estamos realmente aquí. Ronda 2, esta poca. Nuestro 9 es el máximo goleador de la Bundesliga 2. Y nuestro mejor asistente Butler ocupó el noveno lugar. Nuestro portero, el sexto. Nuestro 9 es sencillamente fantástico, aunque no creció mucho. Vaya. Una sola unidad. Este señor también una sola unidad. Jugó 36 partidos. Interesante. Creí que había jugado menos Butler. Este señor creciendo dos unidades. Esta temporada sí estuvieron como flojo el crecimiento de nuestros chicos. Este señor solo dos unidades. Es que mal Wagner. Miren, llegó tres unidades. Perfecto. Este señor jugó 32 partidos. Qué loco. Dos unidades para este señor que le vamos a buscar un recambio. Una sola unidad para este central. No le fue bien. Y este tampoco. ¿Qué pasó, muchachos? Por Dios. Nuestro suplente en el medio campo. Este vago también una sola unidad. Aldrich, una sola unidad. Creí que ibas a crecer más. Y este señor jugó solo cuatro partidos. Y era el titular. ¿Qué pasó? Dios santo. Este no creció. Este señor al final no lo prestamos. Por aquí. A ver. No, no. Mal, mal. Bueno, es que estos muchachos no tienen minutos, evidentemente. Y este portero, dos unidades. Llegará a ser titular la próxima temporada muy seguramente. Chicos, muy flojo el crecimiento. Pero el rendimiento en el equipo como tal fue maravilloso. Este podría ser el fichaje más caro hasta el momento de este episodio. Al menos eso creo. Joshua Bagnoman es un jugador que desde hace varios FIFA lo conocemos. Pero al parecer no brilló del todo en la vida real. Tenía un futuro bastante prometedor. Pero aquí sí lo vamos a hacer brillar. Aunque tiene 27 años, pero yo creo que tiene la calidad de titular que necesitamos para la Bundesliga. Este caballero nos ayudó mucho en hace dos o tres temporadas. Dos creo que fue. Pero ya es hora de generar ingresos. Llegó totalmente gratis. Ya no es invitado a este proyecto. Lo desechamos. Sí, se escucha feo. Pero se va. Porque tenemos a Bagnoman. Como pueden ver. Este muchacho no brilló en el primer equipo del Borussia Dortmund. Y por eso llegó aquí. Ha llegado. Ya tenemos a Ulrich. Pero Ulrich no tuvo el crecimiento que quisiéramos. Así que el titular va a ser el señor Tom Roth. Que ya viene con una media de 81. Buena negociación. 82. Y perfecto. Muy, muy bien. Sé que esto no tiene ningún, pero ningún sentido. Jugar este partido. El primero. El primerísimo de la liga. Pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero saber qué se siente enfrentar a nuestros padres. Con lluvia y todo lo vamos a hacer. No sé de parte de quién van estas personas. No tengo idea. Lo que sí sé es que este va a ser un antes y un después. Miren qué mala tarde. Por Dios. Un antes y un después para este equipo de la Bundesliga. Bueno, más bien el Borussia Dortmund 2 versus el Borussia Dortmund 1. Estamos de locales. No estamos en el Signal. Y Duna Park. Sí, ya sé. Pueden adelantar el video, pero porque esto no tiene ningún sentido. Pero lo vamos a hacer igual. Muy rápido el Borussia Dortmund. El 1. Nos hacía el primer tanto, chicos. Aquí hubo un pequeño problema en la edición y no logramos ver bien el gol. Por eso vamos a ver la repetición. No entiendo cómo entra este balón ahí. Miren. Entre el portero y el poste. Bueno, entra porque entra. Pero increíble el fallo del portero. No sé si esto sea un bug. Lo que sí sé es que fue gol. Aquí tendríamos el empate nuestro. Este va a ser un gran partido. Ojo con eso, porque va a ser un gran partido, muy sufrido, pero es un partido partidazo. Aquí este señor celebrando como cristiano. Tal vez es admirador del bicho. Bueno, no importa. Lo que importa es que anota y las cosas empezaban en casa a ponerse delicadas para el equipo visitante. Porque el equipo local supuestamente era una princesita que la podían dominar con facilidad. Y aquí con este pedazo de gol parecía que no era así, chicos. Pero ojo, porque hay más fútbol. Hay más goles. Aquí llegaría el segundo tanto de los visitantes. Como dije, no sé por quién votar aquí. O no sé la gente a favor de quién iba. Porque en el minuto 80 se empataban las cosas. Los locales estaban creciendo. El enano se estaba creciendo con dos piedras en la mano, como dicen. Muy bien, aquí nuestro extremo derecho que va a tener mucha historia en este episodio. Un extremo derecho fantástico. Un extremo derecho que jamás en la vida hubiéramos pensado que llegara hasta donde va a llegar. Ojo aquí que pondríamos o lograríamos conseguir los tres punticos en esta muy buena definición para nuestro delantero centro, nuestro nueve, que volví a celebrar como cristiano. Ya deja de hacer eso, muchacho. Por Dios, tú no eres cristiano. Pero bueno, si lo admira, respetamos eso. Chicos, buen gol. Las gradas enloquecían. Toda la gente se volvía loca, literalmente. Porque estábamos dominando. Estábamos ganando el partido ante nuestros padres. Ante el Borussia Dortmund 1. Chicos, minuto 93 sonaba el silbato. Ganábamos el partido impresionante. Recuperábamos los dos puntos. Más bien ganábamos tres puntos iniciando esta temporada. Y ante el Borussia Dortmund 1. ¡Continuemos! No tiene precisamente 80 de media, pero es que estaba gratis. Este señor Collins tiene buen potencial y estaba gratis. Tiene 24 años. No sirve de recambio. Así que está Rudiger por ahí, pero es que tiene 35 años. Pero no tenemos presupuesto para más. ¿Qué tal va? Voy a ver. Estamos de media tabla para arriba. Yo creo que no está tan mal la cosa. Ronda 3 de la Pokal. Nuestros mejores goleadores o nuestro mejor goleador. Nuestro 9, evidentemente, ocupó el octavo lugar. Y nuestro mejor asistente ocupó el noveno. Nuestro portero no fue el mejor. Ocupó el décimo tercer lugar. Nuestros muchachos se desarrollaron bien, pero miren, este señor hizo muy poquitos goles. Ibrahimovic, vean, cuatro unidades. ¡Wow! Este señor despuntó muy bien esta temporada. Tres unidades para este chico. ¡Wow! Este le está yendo bastante bien. Recuerden que ese es un jugador de la plantilla, original de la plantilla. A Wagner no le fue mal. Este chico jugó solo nueve partidos. Se mantuvo. Wagner, muy bien. Este señor jugó 18 partidos, pero se mantuvo. No fue tan buena idea, pero bueno, como suplente va perfecto. Nuestro portero creció cuatro unidades. Muy bien. Cuatro unidades también para este central. Tres para este. Y Rout con tres unidades de crecimiento. Muy bien. Collins, cuatro. Miren cómo se desarrolla de bien. Collins, Ulrich con tres unidades. Este señor se mantuvo. Se mantuvo. Se mantuvo. Y se mantuvo. Este va una unidad. Este señor se mantuvo una unidad. Este señor dos unidades. No jugó ni un solo partido. ¡Qué locura! Hasta la siguiente temporada, chicos. A ver si hacemos una mejor presentación y si tenemos presupuesto para comprar jugadores más top fuertes. Empecemos con un jugador que a día de hoy, pues es todo una promesa. Pero ya en estas épocas es todo un pedazo de delantero. Esto 29.5 millones. No sé qué tal funcione. Creo que va a funcionar bastante bien. Mejoramos un poco, pero no demasiado. Aquí vamos de mal empeño. Qué mala temporada esta. No hay ni un solo goleador. Aquí menos. Tenemos jugadores, pero muy abajo en la tabla. Nuestro portero fue el séptimo. Vaya, seguimos haciendo muy pocos goles. Bueno, nuestro goleador va a tocar empezar a pensar en un jugador un poco más top que él. Este señor sí creció bastante, le fue bastante bien. A este chico también le fue bastante bien. A Hedware también le fue muy bien. Es un gran extremo. Recuerden que Hedware es de la plantilla original, lo cual significa que dejarlo fue una maravilla. Esto ya el resto, la mayoría son o los compramos todos, ¿no? Pero van creciendo poco a poco. Van, de hecho, van creciendo bastante bien una gran mayoría. Este chico se mantiene. Llegó gratis. El portero también me sorprende. Miren cómo le ha ido de bien a nuestro muchacho. Velakopcha, bueno, se sabe que tiene buen potencial. Este sí se mantuvo, pero nos ha servido de recambio perfectamente. Por aquí, qué bien. Me gustaría traer un jugador para la miniatura. Ya saben, un jugador para la miniatura. Ya veremos qué hacemos la próxima temporada. Sí, traemos un jugador más top que haga más goles, porque este señor no lo veo haciendo goles. Una venta un poco fuerte, pero es de mucho dinero y necesito un jugador top para la delantera. Porque en la defensa creo que estamos bien. O de pronto traiga, no sé. Un defensa un poco más top que el que vendimos. Malik Tiu o Tiao. No sé cómo se pronuncia. 50 millones. Estaba en la Real Sociedad. No entiendo por qué no estaba con nosotros. No, mentira. Sí, lo que pasa es que costaba mucho. Y ahora, bueno, tocó vender uno de 60 y traer ahora a este señor que salió curiosamente más barato. Tiene 87 de media, aquí 588 y lo sacamos en 50. Ganamos 10 millones. Sin lugar a dudas, León Goresca es un grandísimo jugador que no creo que llegara a este Borussia Dortmund, pero tal vez al Borussia Dortmund 1, pero al 2 las cosas son distintas. Ahora bien, es un gran jugador. De recambio nos viene perfecto, pero tenemos un problema. Ya lo saben. Yo sé que ya lo saben. Tiene 35 años, pero por 14 millones 900 creo que no está nada mal. Va a ser recambio. No va a tener titularidad. Simplemente va a estar ahí de recambio listo para cuando sus compañeros lo necesiten. Ay, miren qué maravilla. Miren qué maravilla. Por fin. Oiga, pero con 64 puntos nada más. Muy pobre esta liga de puntos. Aquí también nos fue fantástico. Nuestro 9 fue el segundo máximo goleador. Y Musiala. Quiero tener a Musiala para la miniatura, chicos. ¿Qué les parece? Musiala o Kai Javi. Ya veremos para lo que nos alcance el dinero. Segundo y tercer lugar en las asistencias. Y nuestro portero es el segundo mejor de la liga. Veamos. Dos unidades para este señor. Este solo creció una. Se estancó. Una para este señor mejor impresionado. Este Julian. Por Dios. Una unidad para este muchacho. Y este señor se mantuvo en 88. Flojo, flojo. El recambio, sí creció una unidad. Road creció tres. Muy bien. Este tío creció solo una. Se tiene 29 años. Bagnumann se mantuvo. Ya tiene 30 años. Este Wagner una unidad. Y por aquí tenemos este señor estancado. Portero con dos unidades. Y Bella Kupchak con una unidad de crecimiento. Estos también están como veteranos. Una unidad para este señor. Y Ulrich con una unidad. Conte o Conte se mantuvo. Perdón. Collins también se mantuvo. Y este señor. El recambio juega muy poco. Goretzka cayó. Cinco unidades. Esto fue realmente mal. Mal estuvo mal ese fichaje. Creo que 15 millones un poco desperdiciado. Este señor muy mal. Y estos señores se mantienen. Vamos a la temporada de Champions. Y hay que traer un fichaje top. No sé. Musiala o Wirtz. Sabemos que siempre necesitamos. Un jugador para la miniatura. No lo necesitábamos realmente para el equipo. Pero para la miniatura sí. Y por eso hemos traído. Musiala me impresiona. Me impresiona Musiala. No sé en la vida real. Ustedes qué piensen. Quién es mejor. Musiala o este señor. Pero Musiala vale 256 millones. Y este lo compré por 127. No puedo entender tanta diferencia de precio. Tiene la misma edad. Tiene la misma media. Aunque creo que si Musiala todavía está en el Bayern Múnich. Y este no recuerdo de qué equipo lo traje. Déjenme ver. Déjenme ver. 7. No. Este va a ser el 10. No sé si ya vieron el episodio con el Bayern 0. El Bayern Leverkusen. El Bayern 0. 124 millones. Y venía del Leverkusen. Tal vez por el costo. Por el costo era por el equipo. Porque el otro estaba en el Bayern Múnich. Y este está en el Bayern Leverkusen. Pero no sé si ya vieron ese. Reconstruyendo el Bayern Leverkusen. Que fue fantástico. Y convertimos a este señor en extremo izquierdo. Y se ganó un balón de oro. Pero en otro equipo. Vamos a continuar. Hemos vendido a este muchacho. Que llegó totalmente gratis. Y que nos ayudó bastante. Durante tres temporadas. Se ha ido porque es insustituible. Un nominado al balón de oro. Que maravilla. No nos lo llevamos. Pero quizás en la próxima. No sabemos. Ay chicos. Nos vamos a llevar el premio. Perdón. Al mejor manager del año. Uy. ¿Cuántas temporadas? 10. Ay no puede ser. ¿Cuántas llevamos? No. Nos llevamos como 7 u 8. Como 8. Y es hasta ahora que no lo ganamos. Pero no importa. Ahí está Demichelis. ¿Creen que Demichelis llegue a Europa? ¿Creen que Demichelis gane un título como este? Pero están últimamente quedando en evidencia. O quedando en evidencia más bien que esos DTs. Algunos DTs jóvenes están funcionando bastante bien. Y en Alemania. Entonces es posible. Muy bien. Felicidades. Vamos a disfrutarlo. Pero continuemos porque estamos muy bien en Champions. Se los aseguro. Hemos llegado a octavos de final y nos encontramos al Tottenham. Lo podemos superar perfectamente. Partido de vuelta. Yo creo que puede ser tranquila la cosa. Bueno. Empatados. Pero al final avanzamos a cuartos. Y en los cuartos nos encontramos a este poderoso Manchester United. Estos señores están mal. 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 Veamos cómo van. Uy. Caemos. Partido de vuelta. Perdiendo 1 por 0. Y en la casa los goleamos. Muy bien. Nos encontramos un viejo conocido. En casa le ganamos muy bien. Y aquí pues no tanto. Pero le ganamos. Solo 90 minutos nos separan de ser finalistas. Visita por poco y no lo logramos. Vamos a ver a quién nos encontramos en la final de la Champions. Bueno. Bueno. Esto se ve bastante bien. Campeones de la Bundesliga. Uy. Disputamos la final de la Supercopa de Alemania. Muy bien. Pero aquí sí no nos fue nada bien. No digo que ya tengamos este partido ganado. Pero me hubiera gustado jugarlo contra otro club. Nuestro 9 es el máximo goleador de la Bundesliga. Y Wirtz es el mejor asistente. Muy bien. Por aquí tenemos a Cobel como el mejor portero. Ah. Pero. No. No. Mentiras. Cobel es del Borussia Dortmund. Este es del Borussia Dortmund 2. Ocupamos el segundo lugar. Eso por Bundesliga. Por Champions no tenemos goleadores. Tampoco mejor. Bueno. Wirtz cuarto lugar. Y nuestro portero ocupó el decimoprimer lugar. Por fin este señor hace más de 20 goles. Increíble. Dos unidades de crecimiento. Este señor creció tres. Muy bien. Fantástico. Dos unidades para este chico. Y Weirs. Que ambos los puse a jugar como medio centros ofensivos. El casi balón de oro. Dos unidades. Backnoman también dos unidades. Muy bien. Este chico también. Perfecto. Wagner dos unidades. Qué maravilla. Wow. Dos para este señor. Qué bien. Una unidad. Y por aquí tenemos dos unidades para nuestro portero. Creció bastante. Una unidad este señor. Y Rout se mantuvo. Este Vau. Bueno. No jugó ningún partido. Ulrich tampoco. Bueno. Si jugó 19. Pero se mantuvo. Conte jugó 11 partidos. Y se mantuvo también. Collins. Seis partidos. Y se mantuvo. Este señor. Semich. Este señor también se mantuvo. Dios santo. Este señor sí va de mal en peor. Chicos. Lo único maluco de esta plantilla. Es que no dejamos una plantilla. Bueno. Quedó un poquito veterana. Entre comillas. ¿No? Pues hubiéramos dejado un poco más de jugar. Jogadores buenos. Con edades medianamente. No sé. Entre 24 y 26. Más o menos. Bueno. En fin. Podemos ver por aquí que nuestro 9 es el más costoso de la plantilla. Seguido por Weirds. Seguido también por este señor. Unos 61.5. 148. 134. Muy bien. 130. 119. Rout. 115.5 millones. 107 para este señor. Muy bien. De la captcha. Con 84.5. Riep. 82. Este señor con 74. Bagnumann con 31 años. Esto es a lo que me refiero. Hay jugadores un poco avanzadillos de edad. Ulrich cayó un poco. Este señor también cayó un poco. Este señor 3.2 millones. 2.9. Muy bien. Semich 2.8. Todo 8. Goresca. Esto sí fue un mal negocio. Mal, mal negocio. Pero bueno. Ya saben. En el fútbol a veces cometemos o se cometen esos errores. Al final tuvimos una plantilla de 1.615 millones. No es tan cara. Pero es netamente alemana. Y pueden mirar la bandera. Nadie. Nadie se nos quedó por fuera de Alemania. No señor. Excelente. Vamos a jugar el partido. Y veamos si podemos sacar esto adelante. No tengo idea cuántas temporadas al final jugamos. Lo que sí sé es que logramos el objetivo. Bueno. No hemos ganado este partido. Pero muy seguramente lo vamos a ganar. De eso estoy convencido. Porque tenemos un pedazo de plantilla maravillosa. Y porque el rival no creo que sea tan complicado. Al menos eso pensaba yo. Luego de ver esta gran jugada. Luego de ver este gran y hermoso gol. Qué buen control de balón. Muy tempranito. No mentira. Será minuto 23. Quirz simplemente nos pide que nos tranquilicemos. Y que meditemos un poco. Porque él sabe hacer golazos. Miren qué buena asistencia. Qué buen control de balón de este alemán. Que puede llegar a ser balón de oro algún día. Bueno. No lo sé. Lo que sí sé es que aquí nos ponía a ganar. Pero rapidito. Al minuto 45. Se empatarían las cosas. Este partido iba a ser muy complejo. Este era un partido en el cual. Perdón. Me había equivocado bastante. Debido a que estos señores estaban jugando bastante bien. Este. Bueno. Esta Fiorentina se estaba jugando el partido de su vida. Aquí ya nos remontaban en el segundo tiempo. Las cosas parecían ir a favor de ellos. Pero el Borussia iba a despertar. Miren este pedazo de gol que nos regala este señor en el minuto 68. Nuestro extremo izquierdo nominado al balón de oro. Perdón. Extremo derecho. Aquí aparentemente se lastimó. Y mentira. Solo bromeaba. Solo bromeaba. E iban a haber muchos goles en este partido. Aquí remontaríamos en el minuto 71. Nuevamente nuestro extremo derecho. Nuestro nominado al balón de oro remontaba el partido. A no ser. Perdón. Perdón. Era nuestro mediocampista. Estoy un poco mal. Dios santo. No me puse las gafas para este gran partido. Por aquí generaríamos un penalti en donde nuestro portero iba a demostrar toda su capacidad de detener el balón. Pero no era nada. Aquí lo íbamos a intentar. Chicos, habrían muchas ocasiones a favor nuestras. Y al final nos iríamos a los penaltis en donde aquí sí nuestro muchacho iba a demostrar todo su power. Si tapaba a este, éramos campeones. Y así fue. Así fue. La Copa o la Champions más bien. Quedó al final en los o las manos de este señor que se le regala al Borussia Dortmund. Un Borussia Dortmund que lo convertimos en el mejor de Alemania y en el mejor de Europa. Chicos, vamos a ver el resumen cortico. Es un resumen cortico porque no hay mucho que ver al respecto con este club. Pero hay que hacerlo. Como dije, resumen muy corto. Ligas 3. Vocal no conseguimos. Supercopas de Alemania tampoco. Y Champions conseguimos una. Eso nos da un total de cuatro títulos conseguidos en estas nueve temporadas. Goleador tuvimos dos y asistentes también tuvimos en dos ocasiones. El mejor, digo. Portero no tuvimos el mejor en ninguna. Tampoco tuvimos el mejor jugador joven. Y nominaciones al Balón de Oro tuvimos solo una. Pero no lo ganamos, por desgracia. DT al año ganamos una. El valor final de la plantilla es de 1.615 millones y el valor final es de 1.430. Al final podemos ver que recibimos un Borussia Dortmund 2 de 63 de media y lo entregamos con 87. Un poco mal la defensa de este Borussia Dortmund que entregamos para mejorar, digámoslo de esa forma. Chicos, hasta aquí hemos llegado. Espero les haya gustado este episodio. Y por favor, me gustaría que en los comentarios me dejaran si quieren ver otro reto como este, pero de algún país. Me gustaría hacerlo en Italia, que hace mucho que no hacemos nada en Italia. Sería interesante. Poderoso like, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.